¿Qué es la canción de Cepeda? Perfecto Entonces esto es para Las Intensas con Arte pero en especial para Violeta Que siempre está por ahí también apoyando la carrera de Cepeda Y nos pidieron pues que estrenemos la canción Un abrazote a Cepeda y también a Las Intensas Contarte que duele, que no es tan bonito Pa' que vuelvan los colores, pa' que vuelvas un ratito Todo era tercio pelo Pero me pueden los celos Que nadie te lleva al cielo Todo era tercio pelo Pero me pueden los celos Que nadie te toque el pelo Somos como el aire de esta habitación Actúmos con versos a tu religión Somos la esperanza de vida De gotas suicidas Bajando hasta tu pantalón Somos como versos a pleno pulmón Solo quiero aproximar mi vida con tu voz Solo con tu voz Y ahora que no estás Tengo el suelo de cristal Y duele tanto la caída Que no sé si levantarme Si de pie me duele más Reconocería tu fragilidad Pero no te has roto Si sigues con tu vida Tú sigues con vida Y la mía se rompe Ahora que no estás Somos como el aire de esta habitación Actúmos con versos a tu religión Somos la esperanza de vida De gotas suicidas Bajando hasta tu pantalón Somos como versos a pleno pulmón Solo quiero aproximar mi vida con tu voz Solo con tu voz Somos como el aire de esta habitación Actúmos con versos a tu religión Somos la esperanza de vida De gotas suicidas Bajando hasta tu pantalón Somos como versos a pleno pulmón Solo quiero aproximar mi vida con tu voz Solo con tu voz No, 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 no Gracias.